¡Vámonos allá un poquito por rumba! ¡Ahora! Sin ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo Porque la culpa no la tuve yo, yo no la tuve yo, no tuve la culpa Porque la culpa no la tuve yo, no la tuve yo, no tuve la culpa Ay, yo no tengo maquina, ay, me la he perdido De cobrar dinero, me comprometí yo Porque la culpa no la tuve yo, yo no la tuve yo, no tuve la culpa Porque la culpa no la tuve yo, no la tuve yo, no tuve la culpa Porque la culpa no la tuve yo, no la tuve yo, no tuve la culpa Porque la culpa no la tuve yo, no la tuve yo, no tuve la culpa Ay, a la novia de Rititi, será que ella matí No lo quiero recoger, ni por qué está su novia aquí De Rititi, de Rititi, de Rititi, de Rititi Te la han arraído un olivo Nació mi marita Y yo, ay, como soy su hijo Con cada la misma rama Yo, ma, le, 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 le Yo, ma, le, 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 le Yo, ma, le, 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 le Ay, lelelelelele, ay, lelelelelelele, ay, lelelelelelele, porque la culpa no la tuve yo, yo no la tuve yo, no tuve la culpa, porque la culpa no la tuve yo, no la tuve yo, no tuve la culpa, porque la culpa no la tuve yo, no la tuve yo, no tuve la culpa. Gracias por ver el video.